¿Quieres conocer los procesos que manejamos aquí en The Carnes y Más? ¡Acompáñame! ¿Sabías que somos uno de los mejores expendios de carnes en la ciudad de Popayán? En este video te contaré por qué. ¡Síguenos! En The Carnes y Más nos preocupamos para que a nuestros clientes les llegue la mejor calidad en carnes. Por eso es importante que el ganado sea tratado con cuidado y respeto evitando el estrés y el maltrato. En The Carnes y Más nos tomamos el tiempo para seleccionar el ganado con el peso ideal y obtener una mejor calidad en carnes. El despuesto y la limpieza de la carne son procesos fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria y la calidad del producto final. Asegurando que la carne sea apta para el consumo humano. Me encuentro en el área de procesos con Paola que nos va a hablar acerca de la clasificación de los cortes de carne. En The Carnes y Más clasificamos la carne dependiendo de las necesidades del consumidor. Algunos cortes para asar que tenemos es el lomo caracho, la punta de anca, la ola negra, el lomo biche, el cuadril y otros más. También les ofrecemos carnes para sudar como ampolleta, milanesa, sobre barriga, pecho, espaldilla y muchos más. Paola, por ejemplo, ¿este corte para qué nos sirve? Este corte es un lomo de cerdo, este lomo de cerdo lo podemos utilizar para diferentes preparaciones, como por ejemplo la chuleta, la chuleta la podemos utilizar también para asar y para diferentes otros platos más. La conservación en los cuartos fríos es fundamental para garantizar la frescura y la calidad en nuestras carnes. Ya lo saben, aquí en The Carnes y Más se encuentran una amplia variedad de cortes con la mejor calidad.